Para quienes no le conozcáis, don Francisco Vegana Cerezo es el conciliario del Consejo Superior Diocesano de la Adelación Nocturna de Oliva de Vicante y ha sido nombrado por el señor obispo a propuestas de este consejo. Y él es quien dirige espiritualmente nuestra labor en la diócesis de Oliva de Vicante. Su formación, además de sacerdote, pero su especialidad en este caso es hablarnos de la Eucaristía, que es el tema que nos ocupa y nos une a todos nosotros. Y sin más, don Francisco, cuando quiera. Habré venido veces aquí, pues aún me he equivocado y he tocado la puerta de al lado. Te han pido las monjas. Bueno, vamos pues, porque tenemos la cena después y después más cosas. ¿Esto así está bien o me lo acerco más? No sé, esto... ¿Se oye bien así o hay que acercarlo más? ¿Se oye bien? ¿Qué pasa? Así, como tengo poca voz... Este es el de la grabación, ¿vale? No me digáis que se está grabando. Sí, sí, y lo vamos a emitir en Radio Nacional de España. ¿Qué? Bueno, yo... Bueno, yo... Bueno, yo no digo nada. Bueno. En fin, bueno. Pues nada, si os parece hago primero una exposición. Tentaré que no sea muy larga. Y luego pues atenderé todas las preguntas que puedan surgir sobre este tema. Que desde luego, si hay alguno importante para la adoración nocturna, pues es precisamente la Eucaristía. Y el tema, en fin, el título que le di a Manuel Alonso, lo tendréis, lo sabréis, es el de la Eucaristía Sacramento Primordial. Porque, lógicamente, sacramentos hay siete, no más o menos, sino ni más ni menos. Siete sacramentos, ni más ni menos. Además, también ocurre que el número siete, pues tiene un sentido muy importante a lo largo de toda la Biblia, de toda la Escritura. Entonces, pues, sacramentos, como está recogido en la tradición, en el dogma de la Iglesia, son siete. De todos ellos, claro, todos son importantes. ¿Cuál puede ser el principal? Pues la Eucaristía. A ver, esa es la cuestión. Y quiero que veáis, pues, la principalidad de la Eucaristía. Como la Eucaristía, de los siete sacramentos, es el sacramento primordial de todos ellos. No es el primero, en orden cronológico, porque si no se tiene el bautismo, no se puede recibir la Eucaristía. Por eso, cronológicamente, digámoslo así, el primero es el bautismo. Pero, en importancia, el primero es la Eucaristía, porque el mismo bautismo está ordenado a la Eucaristía. E incluso, podríamos decir, que queda incompleto sin la Eucaristía. Por eso, en la teología de la Iglesia, los sacramentos aparecen clasificados de diversas maneras. Y el bautismo, junto con la confirmación después y la Eucaristía, se denominan también los sacramentos de la iniciación cristiana. Iniciación que comienza en el bautismo y culmina en la Eucaristía. Y a la Eucaristía están ordenados tanto el bautismo como la confirmación. La Eucaristía los completa a todos ellos. Incluso aquí podríamos hacer una referencialización de estos tres sacramentos de la iniciación, pues con las personas trinitarias, el bautismo con el Padre, pues este sacramento nos hace hijos de Dios, la Eucaristía con el Hijo, cuya presencia actualiza, y la confirmación con el Espíritu Santo, que es la persona donada en ese sacramento, en el sacramento de la confirmación. Pero aunque el bautismo se refira de manera especial al Padre, la confirmación al Espíritu Santo y la Eucaristía al Hijo, no obstante, el sacramento principal es la Eucaristía. No porque el Hijo sea más importante que las otras personas, pues las tres personas son iguales en dignidad, sino porque lo producido por la Eucaristía excede a lo producido por todos los demás sacramentos. Entonces, esta es la cuestión de la primordialidad de la Eucaristía, el resultado de este sacramento. No obstante, yo creo que como introducción contextual es muy importante que comprendamos el marco sacramental, lo que significa el marco sacramental, que es algo específico del cristianismo e incluso del catolicismo, lo propio de la mentalidad católica, está expresado ahí, en el contexto, en el marco sacramental. Eso solamente se da dentro del cristianismo, y claro está, las demás iglesias que se han separado de la iglesia católica, pues han ido desvirtuando ese aspecto sacramental, hasta el punto de que en el mismo protestantismo, como solamente se reconocen dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, pues ha quedado bastante diluido, ya que ni el bautismo ni sobre todo la Eucaristía son entendidos al modo católico. Por eso, la mentalidad sacramental es constitutiva del catolicismo. Es lo propio, lo que más remarca, lo más específico del catolicismo. El sacramentalismo, incluso podríamos nombrarlo así. ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste esto de la sacramentalidad? Algo específico del cristianismo. Bueno, pues para entender la sacramentalidad, pues nos viene muy bien la teoría de los padres de la iglesia, que se denomina del admirable intercambio. Intercambio, porque esto era lo que hacía San Vicente Ferrer, San Vicente, perdón, San, digo yo, como estamos en el año vicentino de San Vicente Ferrer, me refería a San Francisco Javier. San Francisco Javier, en sus misiones, pues tan célebres, por tantísimos sitios, por la India, por Japón, se quedó a las puertas de China, pues él, en muchos sitios, en cuanto llegaba, lo primero que preguntaba era qué salvación les ofrecían a aquellos hombres los dioses en los que creían, las divinidades en que creían. ¿Qué salvación os ofrecen a vosotros esas divinidades? Y en la mayoría de los casos, pues la salvación que ofrecían era, pues, la de ir tirando. O sea, la de cosas terrenas, cosas materiales, pues, la religiosidad de los romanos, una religiosidad muy supersticiosa y del daca, del toma y daca. Yo ofrezco algo a los dioses para que ellos a cambio me ofrezcan otra cosa, pero otra cosa que cosa, desde luego, una cosa, una cosa material, algo que siempre se queda en este mundo. Entonces, pues, cosas temporales, cosas materiales. E incluso, porque he discutido muchas veces con ellos, aquí podríamos englobar a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, ¿qué ofrecen? ¿Qué salvación presentan? Pues vivir para siempre en la tierra. Pero eso, al final, sigue siendo tan pedestre, está al mismo nivel que lo que ofrecían, pues, las religiones romana, griega, en fin, hindú, el mismo budismo, sí, hablan de las reencarnaciones, pero en esta vida. Bueno, se puede decir que también aspiran a romper esa rueda de las reencarnaciones, pero, esa ruptura, ¿dónde nos lleva? Pues, a la disolución del yo en un todo, supremo, pero eso, a la hora de la verdad, ¿en qué queda? Si la misma persona humana desaparece, ¿con qué nos quedamos? Pues, con una especie de, de panteísmo difuso. Pues, para ver la especificidad cristiana, lo más radical es ir a la salvación que se nos ofrece, la del admirable intercambio. Decía en alusión a los padres de la iglesia, que fueron, pues, los que sacaron esta teoría, que tiene muchísimo sentido. ¿En qué consiste la salvación? Pues, en un admirable intercambio. La salvación que nos ofrece el cristianismo, la salvación que Cristo Jesús vino a traernos, consiste en un admirable intercambio. ¿En qué consiste ese admirable intercambio? Porque parece el toma y daca de los romanos, yo te doy algo para que tú me des también algo. No, el admirable intercambio consiste en que Cristo toma lo nuestro para darnos lo propio. Cristo toma nuestra naturaleza humana, se encarna para darnos parte en la propia naturaleza divina. Nos diviniza. Esa es la salvación. En eso consiste la salvación cristiana. La salvación que Cristo Jesús nos trae. Y ocurre que muchas veces esto también está diluido, difuminado en nuestra cabeza, en la mentalidad de los cristianos. No sé, cristianos de a pie, la masa cristiana, en fin, ¿cómo lo podríamos decir? Pero muchas veces si preguntamos a una persona, no ya solo que sea simplemente cristiana de boquilla o con cierta indiferencia, no, que practique. No solo creyente, aunque un creyente que no practica que es, si la fe no te lleva a practicar, pues no sé de qué sirve esa fe. Muéstrame tu fe sin obras, decía Santiago, porque sin obras pues no hay no hay fe porque la fe ha de manifestarse, la fe ha de expresarse y para esto pues hacen falta las obras que son la expresión de esa fe. Bueno, en fin, si le preguntamos incluso a una persona que practica, una persona pues con cierta formación, pues no sé yo si esto del admirable intercambio lo tendrá muy claro. ¿Cuál es la salvación que Dios nos ofrece? En el propio hijo, pues la salvación de la vida eterna. Pero ¿en qué consiste la vida eterna? Si es eterna será una vida que no acabe. Uy, eso tiene sus problemas. Porque una vida que sea temporal puede no acabar, una cosa que es temporal puede durar indefinidamente, pues esto sería una cuestión algo más profunda para tratar pero aquí nos llevaríamos alguna desilusión. La vida eterna no es simplemente una vida que no acabe porque la única vida que realmente no acaba es la vida de Dios. La vida eterna es la vida de Dios. La vida divina. Eso es lo que Cristo Jesús nos da. La vida del mismo Dios. Y para eso que hace ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio que utiliza? Pues el medio que utiliza es para darnos la propia vida toma nuestra vida. La encarnación. Para divinizarnos a nosotros se encarna él. Se humaniza él. De manera que la encarnación es el medio de la salvación. Es el medio para nuestra divinización. Pero Cristo Jesús no se encarna pues porque se le ocurra. Se encarna para divinizarnos. e incluso fijaos ciertamente la encarnación permite la redención. Cristo nació para morir por nosotros. Pero es que la redención tampoco es el fin. La redención también es un medio. Se encarna para redimirnos y nos redime para salvarnos. Tanto la encarnación como la redención son medios. ¿Medios para qué? Para la salvación. El fin último es la salvación. ¿Y en qué consiste la salvación? Pues en algo tan sublime como nuestra divinización. Esto lo he discutido incluso con protestantes y claro como ellos tienen muy diluido el concepto este de la sacramentalidad pues no terminan no terminan de verlo mientras que en la teología católica no tiene vuelta de hoja. Padres de la iglesia San Hipólito por ejemplo lo dice así expresamente la divinización. Bueno y dentro de los místicos españoles y dentro de los místicos universales el que ha llegado más alto San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz lo llega a decir en un texto famoso ¿Qué hacéis vosotros apegados a vuestras cosas materiales a vuestras posesiones terrenales sin daros cuenta de lo bajo que os quedáis y de lo mucho que os perdéis porque apegados a estas cosas tan bajas nos hacemos indignos de lo verdaderamente importante de las cosas elevadísimas que Cristo nos ofrece la misma vida de Dios San Juan de la Cruz constantemente habla de de la divinización por participación el hombre es llamado a ser Dios por participación esta es la salvación y la verdad que si sacáramos esto como una idea clara de aquí ya merecería la pena todo porque lamentablemente yo no sé por qué a veces las conclusiones que se sacan pues de de homilías y de la formación en la iglesia es que hay que ser buenos claro no nos van a decir que seamos malos pero es que incluso el hecho de ser buenos como nosotros podemos ser buenos lo veremos en el evangelio de hoy luego en en la eucaristía que Jesús parece que se pone a hablar y la verdad la impresión que tuvo que causar entonces y nos causa también muchas veces a nosotros es de cierto escándalo de muchísima exigencia pero incluso de escándalo y hasta esa noción de exigencia en la moral cristiana está desacertada muchos alaban la moral cristiana porque es la más elevada de todas la más exigente de todas ya pero es que la moral cristiana no es un compartimento estanco la moral entronca en la teología entronca en todo lo que es el dogma y la doctrina del cristianismo y ahí podemos ver como Cristo en el fondo claro nos pide cosas que nos exceden cosas que hasta nos escandalizan amar al enemigo no reclamar una cosa cuando nos la quiten claro eso es que supera la misma justicia bueno es muy una cosa ya está proverbial lo de poner la otra mejilla pero como Cristo nos puede pedir semejante cosa porque dirá en ese mismo evangelio que vamos después a proclamar sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso así seréis hijos del Altísimo os dais cuenta como vamos a ser perfectos nosotros que somos tan imperfectos como vamos a ser misericordiosos nosotros que somos tan egoístas además la misericordia divina no es simplemente la lástima que nos pueda dar a alguien o alguna situación no va mucho más allá como vamos nosotros a ser hijos de Dios si Cristo fue condenado a muerte precisamente por proclamarse hijo de Dios es que a veces ni eso terminamos muchas veces de captar se presenta la muerte de Jesús la causa de su muerte pues porque fue un revolucionario porque fue contra el orden establecido porque molestó a las autoridades de entonces a los poderosos y todo eso es un desatino detrás de otro la verdadera causa de la muerte de Jesús aparece con total claridad cuando el sumo sacerdote se levanta y le dice en nombre de Dios vivo te conjuro que me digas eres tú el hijo del altísimo y claro Jesús ahí ya dejó de utilizar evasivas y y habló con total claridad lo que indica que lo reconocía Jesús reconoció la autoridad del sumo sacerdote y lo que no había dicho claramente muchas veces ni a los mismos apóstoles se lo declaró con total nitidez al sumo sacerdote tú lo has dicho y aún os digo veréis el cielo abierto y al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo se estaba proclamando la propia divinidad lo que después en los primeros siglos de la iglesia trajo muchas controversias toda la cuestión del arrianismo los arrianos negaban que Cristo fuera Dios y los padres de la iglesia defendieron encarnizadamente la divinidad de Cristo ¿por qué era tan importante la divinidad de Cristo? bueno pues uno de los argumentos que ellos decían era no nos podría divinizar si él no es Dios la salvación Cristo solamente nos puede salvar si es Dios si no es Dios ¿cómo nos puede dar la vida divina? nadie da lo que no tiene un argumento tumbativo para la defensa de la divinidad de Cristo Cristo es Dios porque es él quien nos da la salvación por tanto quien nos da la vida divina y como nos la da encarnándose por eso es Dios y hombre y en esta unión de los dos elementos el elemento humano y el elemento divino el elemento material y el elemento espiritual consiste la sacramentalidad la sacramentalidad es esto es la unión de dos elementos el elemento humano y el divino el elemento material y el espiritual si falta alguno ya no es posible y eso lo vemos realizado de manera primordial en el mismo Cristo Jesús que es el sacramentalidad el sacramento original si es que Cristo mismo es sacramento el primer sacramento es Cristo Cristo en sí mismo es sacramento por eso la noción de sacramento es nuclear es fundamental en la doctrina cristiana en la teología porque lo dice todo el mismo Cristo como entendemos el misterio de Cristo porque es sacramento él es el sacramento original mediante la encarnación encarnándose toma lo nuestro para darnos lo propio toma nuestra naturaleza humana para darnos la naturaleza divina para darnos parte en la naturaleza divina ya digo es que solamente considerando en qué consiste nuestra salvación y en qué consiste la divinización claro a veces hablamos de ser hijos de Dios pero pero ser hijos de Dios no es una metáfora no es una expresión confusa no no es algo estricto porque quién es el hijo Jesús por eso cuando él reconoció ser hijo de Dios estaba diciendo que era Dios y por eso lo condenaron a muerte se rasgó las vestiduras en el sumo sacerdote cosa que tenía prohibida Jesús reconoció al sumo sacerdote respondiendo y obedeciendo a lo que el sumo sacerdote le pedía Jesús lo reconoció lo estaba reconociendo como sumo sacerdote era su sumo sacerdote en todos los sentidos en sentido pasivo y activo era su sumo sacerdote en cuanto que Jesús era Dios el sumo sacerdote puesto por él pero también era su sumo sacerdote en cuanto autoridad desde el punto de la humanidad de Cristo Jesús reconoció por tanto al sumo sacerdote en ese momento crucial pero justo entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y perdió toda autoridad porque el sumo sacerdote tenía prohibido rasgarse las vestiduras y al rasgárselas perdió toda la toda la autoridad justo cuando condenó a muerte a Jesús justo entonces condena a muerte a Jesús y pierde toda la autoridad porque la autoridad vuelve a Cristo toda la autoridad para que él pueda quedar constituido en redentor en redentor por tanto hijo de Dios es algo muy serio no es una cosa meramente metafórica sino que hay que entenderla en sentido real pues como veremos que ocurre con la Eucaristía es que muchos la entienden de modo metafórico de modo simbólico bueno pues si la Eucaristía se entiende de modo simbólico pues también habrá que entender de modo simbólica la noción de hijo de Dios e incluso la divinidad de Jesús pues va todo unido si os dais cuenta todos los eslabones están trabados entre sí no se puede entender una cosa simbólica porque la otra tampoco es no hay nada simbólico es todo real la Biblia no es un libro literario la Biblia es un libro teológico contiene la verdad salvífica la verdad para nuestra salvación y eso es todo real porque si no es real la salvación se difumina la salvación deja de ser real por tanto todo lo que ahí se expresa tiene un sentido real Cristo es hijo de Dios en sentido real y estricto es el primogénito y como es hijo tiene la misma vida del padre porque el hijo es el que tiene la misma vida del padre diremos si mi hijo también tiene mi vida por eso es hombre por eso pertenece a la naturaleza humana la especie humana es hombre igual que el padre lo que ocurre en Dios claro está es que la divinidad no es una especie la divinidad no tiene partes que son participadas por distintos individuos la divinidad es única e indivisible poseída por el padre por el hijo y por el espíritu santo por el padre de modo propio como fuente por el hijo en cuanto que el padre se la comunica y el hijo la recibe y el espíritu santo de igual manera por eso el hijo se llama así y está bien esa expresión aquí podríamos decir que Dios pues utiliza algo que nosotros podamos entender Dios se acomoda a nuestra mentalidad así como el hijo recibe la vida del padre pues así ocurre en Dios en cuanto que el hijo recibe la vida divina del padre pues eso tiene un sentido estricto un sentido radical Cristo es verdaderamente hijo de Dios y así también es Dios junto con el padre bueno pues eso que él tiene desde toda la eternidad la vida divina se une a la vida humana en la encarnación tanto ahí está lo que he dicho los dos elementos el elemento humano el elemento divino el elemento material el elemento espiritual y de esta manera Cristo se constituye en el sacramento fontal ya que todos los demás sacramentos en el fondo sabéis lo que hacen prolongar la misma encarnación así de claro los sacramentos prolongan la encarnación de Cristo en el nuevo testamento se ve como los los apóstoles imponen las manos para transmitir el sacerdocio el sacramento del orden sacerdotal imponen las manos y de esta manera pues ellos reciben el orden sacramental sin embargo ellos que imposición de manos recibieron ellos comunican el sacramento a través de la imposición de manos pero ellos fijaos aquí por ejemplo está la secta de los mormones que claro como esto no podían no podían comprenderlo pues que ocurre que ponen al mismo Cristo imponiéndole las manos a su profeta el José Smith este pero claro ya digo aquí se ve que no no captaban no tenían ni idea este el José Smith cuando cuando escribió eso su libro del mormón no tenían ni idea del verdadero intríngulis teológico los los apóstoles no necesitaron recibir ninguna imposición de manos lo que comunicaba o realizaba cumplía el sacramento del orden porque ellos estuvieron en contacto con el mismo sacramento frontal que es Cristo ellos estuvieron en contacto con Cristo y estando en contacto con él recibieron todo lo recibieron todo ellos Cristo no necesitaba hacer sacramentos porque él era el mismo sacramento él era el mismo sacramento y sus obras eran eran salvíficas eran sacramentales todas las curaciones cuando Jesús curaba lo que decían los padres de la iglesia cuántos ciegos habría curado Jesús el ciego de nacimiento y otros más por ahí que aparecen a cuántos sordos sordomudos lisiados cojos curo a cuántos muertos resucitó resulta que a tres en los evangelios aparecen tres uno un caso pues bueno el caso de la niña que le pidieron luego el caso del hijo único de una madre viuda Jesús se compadeció y lo resucitó sí pero como dijo él mismo delante de sus paisanos cuántas viudas había en tiempos del profeta Elías en Israel cuántas viudas y más en unos tiempos pues de de hambre de crisis podríamos decir como hoy una sequía muy grande y se pasó mucha hambre y murió mucha gente bueno pues cuántas viudas y cuántos necesitados habría en Israel muchísimos y sin embargo Elías el profeta Elías fue mandado a una viuda tesareta en territorio de Tiro y Sidón o sea una viuda extranjera fenicia fenicia ¿por qué no quiso Dios atender a las demás? claro nosotros abrimos los evangelios abrimos el nuevo testamento y nos emocionamos con todos los milagros que Jesús hizo pero si pensamos un poquito con lógica sí que bien si te ha curado la ceguera vamos no tienes palabras para agradecérselo pero ¿cuántos ciegos había? y a partir de entonces ¿cuántos ciegos ha seguido habiendo? ¿cuántos enfermos? ya porque si entramos en los muertos al final todos todos pasamos por ahí porque solo resucitó a tres porque solo curó a sí a muchos porque curaba a todos los que le llevaban si encontraba fe si encontraba fe esto es lo fundamental pero ya está se subió al cielo y se han acabado los prodigios hay que entenderlos hay que entender los milagros que Jesús hacía los milagros de Jesús nos dice San Juan eran signos Jesús los llama San Juan los llama signos signos ¿en qué sentido? ¿en que eran simbólicos? pues me parece que no porque si tú a un ciego lo curas simbólicamente vamos no te verá pero la torta que te da no te la quita nadie porque a ver de qué le sirve a un ciego la curación simbólica era real por eso es un signo que tiene una parte real pero remite a otra que no es menos real y es mucho más importante por una parte está lo que se ve y por otra lo que no se ve que es mucho más importante por eso Jesús pedía la fe y a muchos enfermos les dirá te ocurra o te acontezca según tu fe según tu fe y en algún sitio donde no creyeron Jesús no hizo ningún milagro en territorios de su de su patria chica de sus paisanos no hizo ningún milagro porque nos dice el evangelio que les faltaba fe no tenían fe y como no tenían fe Jesús no pudo hacer ningún milagro porque vamos el discurso del pan de vida en el evangelio de San Juan me seguís porque habéis comido pero yo os digo no trabajéis por el alimento que perece sino por el alimento que da vida eterna el que os dará el hijo del hombre ellos habían llenado la panza y claro como no habían tenido que sudar demasiado pues a seguir a Jesús Jesús les había dado ellos tan contentos pues a seguir a Jesús con este tenemos la vida resuelta a seguir a Jesús sin embargo Jesús le llamó la atención no trabajéis por el alimento que perece no me busquéis a mí por eso el verdadero alimento es otro lo que Jesús quiere hacer es otra cosa eso era un signo real pero que remite a una realidad porque también es muy real pero mucho más grande mucho más elevada mucho más importante que realidad es esa la salvación por tanto todos los milagros de Jesús son signos de otra cosa mucho más importante que es la salvación y la salvación como se adquiere pues mediante la fe la fe abre nuestro corazón a la salvación que Cristo nos ofrece entonces hizo muchos milagros hizo muchos prodigios pero no llegó a todo el mundo no llegó a todos los enfermos ni a todos los necesitados de su tierra ni de su época ni ha llegado a tantos y tantos necesitados que ha habido después incluso antes cuando la verdad es que Jesús quiere abarcar toda la historia entonces si ahora nosotros no podemos ver a Jesús no podemos tocarlo no podemos llegar hasta él como llegaban sus contemporáneos de qué manera podemos recibir la salvación pues sí que podemos verlo sí que podemos tocarlo mediante la fe la misma fe que pedía a los contemporáneos por eso si nos damos cuenta la situación no es tan distinta nosotros podríamos tener envidia de los contemporáneos de Jesús qué suerte tan grande que lo tuvieron qué suerte tan grande que lo vieron que lo oyeron que pudieron hasta tocarlo aquella mujer entre el gentío de repente se para Jesús y dice ¿quién me ha tocado? y los apóstoles pues yo no sé si con sentido del humor o con enfado y creo que lo segundo más que sentido del humor en ese momento dijeron ¿ves que todo el mundo te está apretujando y preguntas ¿quién te ha tocado? sí, sí, sí lo tendrían al pobre con esas multitudes ingentes y preguntas ¿quién te ha tocado? es verdad si lo estaban apretujando ¿qué importaba que alguien tocara a Jesús? pero si lo que pasa es que no le dejaban zona sin rozar zona sin tocar pero Jesús notó que alguien lo había tocado de otra manera esa es la cuestión lo había tocado con fe esa mujer no lo había tocado como los demás que lo apretujaban lo había tocado con fe y de esa manera se curó y él se lo dijo hija tu fe te ha curado por tanto no estamos en situación de desventaja respecto a aquellos vamos esto lo podemos entender perfectamente desde el episodio de los discípulos de Maús fijaos que cosa tan curiosa estuvieron viendo a Jesús estuvieron oyendo a Jesús su corazón ardía por dentro lo dijeron ellos no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras pero no lo reconocían no eran capaces de reconocerlo así nos lo dice nos lo dice el evangelio no eran capaces de reconocerlo porque comienza diciéndonos que Jesús se acercó con otra figura o sea como estaba resucitado pues uno de los poderes de la resurrección es ese que no se veía nítidamente no se reconocía igual que podía traspasar las paredes e ir instantáneamente de un sitio a otro las características del cuerpo resucitado pues no se hizo reconocible y ellos no lo reconocieron pensaban que era un forastero que era otro más ¿acaso eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido allí estos días? o sea que aquello pues tuvo que ser porque no había revistas del corazón ni periódicos porque si no habría estado en portada la muerte de Jesús habría estado en portada en todos los telediarios que habría habido en la época y sin embargo ese forastero tonto pues que no se había enterado ¿cómo es posible? bueno pues se puso a preguntarles ellos le dijeron lo de Jesús pues lo importante ha sido esto notición de estos días ha sido este no que se convocaran elecciones o no que ocurrirá esto o lo otro sino que que han han matado han condenado y han ajusticiado a Jesús de Nazaret un un profeta grande en en palabras y en obras nosotros pensábamos que era el Mesías mira tú por donde se ha acabado todo desde luego por eso no lo reconocieron nos damos cuenta no lo reconocían a él al que tenían delante porque no lo habían reconocido anteriormente pensaban que Jesús era un profeta incluso podría ser el Mesías pero que entendían ellos por Mesías no lo sabían bien entonces como no no lo habían reconocido interiormente tampoco lo reconocían exteriormente hasta que ocurre pues que Jesús se puso a explicarles desde el principio de la escritura pues todo lo referente a la propia pasión llegan a la a la posada y están tan a gusto con él oyéndolo que lo invitan que se quede con ellos quédate con nosotros ya es tarde cena con nosotros reposa con nosotros ellos pensaban que a gusto nos lo vamos a pasar con este con este hombre será forastero estará despistado perdido pero se pone a hablar y no se encandila bueno pues él entró con ellos se puso la mesa con ellos y cogió el pan y lo partió la fracción del pan vamos no digo yo que en ese momento Jesús hiciera como hizo en la última cena la eucaristía no es eso lo que quiere decir directamente pero la referencia es esa que Jesús partió el pan y justo en la fracción del pan que es el nombre primero de la eucaristía en el nuevo testamento el primer nombre de este sacramento fue ese fracción del pan antes incluso que eucaristía que significa acción de gracias el primer nombre bíblico del sacramento fue fracción del pan ya digo no es que Jesús realizara en ese momento el sacramento sino que el evangelista lo aprovecha para lanzar la referencia donde está la referencia en el nombre fracción del pan partió el pan en ese momento se les abrieron los ojos lo reconocieron y él desapareció vamos a ver si acaban de reconocerlo porque no se queda porque no aprovecha antes que no lo reconocían estuvo con ellos estuvo en fin soportando su desánimo sus quejas su depresión y ahora que por fin lo han reconocido y por fin ya pueden tirar cohetes coge y desaparece como es posible eso porque eso es lo que ocurre con la vida de Jesús con los mismos apóstoles cuando los apóstoles lo reconocen verdaderamente Dios mío Señor mío y Dios mío entonces Jesús desaparece se va a los cielos Jesús estuvo humanamente con nosotros mientras no lo reconocimos o lo reconocieron los contemporáneos como Dios vamos tanto es así que no lo reconocieron que cuando él lo dijo con total nitidez cogieron y se lo cargaron ya me diréis qué reconocimiento vamos sí lo condenó a muerte el sumo sacerdote pero los apóstoles tan amigos suyos donde estaban no lo reconocerían mucho porque el mismo San Pedro cuando dijo tú eres el hijo del Dios vivo la verdad que Jesús hizo muy bien diciéndole dichoso tú Simón hijo de Jonás porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi padre que está en el cielo y hasta tal punto era eso que se lo había revelado él lo había soltado y no sabía lo que había dicho porque si hubiera sido consciente de lo que acababa de decir lo dijo en fin un impulso profético un impulso del espíritu pero del que no se enteraba de la misa a la mitad no tenía casi ni idea de lo que acababa de decir por eso pues luego justo después nada no sé los minutos que mediarían Jesús pasó de llamarlo dichoso tú Simón hijo de Jonás y tú eres piedra y sobre esta piedra de ficar en iglesia a llamarlo Satanás apártate de mí Satanás tú piensas como los hombres no como Dios no lo reconocieron hay que reconocerlo por nuestra parte los apóstoles estaban muy a gusto encantados bueno hasta cierto punto cuando todos lo abandonaban ellos seguían con él a quien vamos a acudir le dijo San Pedro tú solo tienes palabras de vida eterna pero sí palabras muy bonitas pero no se enteraban ni lo terminaban de reconocer vamos si solamente con tener en cuenta que cuando les anunciaba algo de la pasión el mismo evangelio nos dice que no se enteraban y cuando se enteraban era para intentar quitarle eso de la cabeza no se enteraban no sabían que Jesús era Dios y cuando por fin se enteran y lo reconocen se van porque no pueden darse las dos cosas juntas no pueden darse las dos cosas juntas ya que a Dios no podemos verlo dice la Biblia no podemos ver a Dios y seguir con vida a Dios no se lo puede captar con los ojos de la cara a Dios se lo capta con la fe a Dios se lo capta con la fe por eso cuando lo reconocen como Dios desaparece porque el lugar de la fe no está en los ojos la fe entra por el oído pero se cumple en el corazón la fe es interior es la visión interior de manera que cuando lo reconocen como Dios Jesús desaparece y una vez que desaparece de que nos sirve porque desaparece visiblemente pero se queda realmente y de que manera se queda para que los discípulos puedan reconocerlo pues de esa manera en que puede ser reconocido a través de la fe que es lo verdaderamente importante y cual es ese modo que puede ser reconocido mediante la fe y que le permite a Jesús seguir con nosotros pues ese modo se llama sacramento así de claro Jesús es el sacramento original el sacramento frontal pero que mientras está en este mundo no es reconocido como tal y cuando es reconocido como Dios entonces él prolonga la encarnación a través de los sacramentos que son las actuaciones de Jesús como Jesús sigue actuando hoy día a través de los sacramentos como Jesús cumple la promesa que dio a los apóstoles yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo si desapareció si se fue si ascendió a los cielos si dejaron de verlo mediante los sacramentos porque las palabras de Jesús no pueden fallar antes pasaron el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra o tilde de la ley sus palabras son palabras de vida eterna y sus palabras no pueden fallar ¿cómo se cumplen? claro esto hay que tenerlo muy en cuenta por eso cuando uno se acerca a la Biblia no puede intentar interpretar o entender todas las palabras desde la mentalidad humana porque si las palabras de la Biblia se cumplen lógicamente pero no son palabras humanas ya lo dice San Pedro por eso no pueden ser interpretadas por nuestras luces naturales sino que son palabras de vida eterna palabra de Dios palabras espirituales se cumplen espiritualmente ¿y cuál es ese cumplimiento espiritual? el que se da en los sacramentos lo que Jesús le dijo si es que aquí podemos empezar si es que está en todo sobre todo si cogemos el evangelio de San Juan mira el evangelio de San Juan bueno está representado por el águila porque es tan elevado están si todo el elevado que se quiera que lo es y nos quedaremos cortos pero la clave está en el sacramento el evangelio de San Juan es el evangelio sacramental por excelencia desde el principio hasta el final es la explicación sacramental es una explicación sacramental los otros también pero no tan claramente el que mejor lo hace y el que más se eleva por eso es el evangelio de de San Juan y aquí pues lo que iba a decir las palabras que Jesús le dijo a la samaritana nuestros padres adoraban bueno en este caso la samaritana Jesús primero la pregunta que le hace nuestros padres adoraban aquí ella era samaritana en este santuario y los judíos dicen que se tiene que adorar en Jerusalén cuál es la verdad cuál es la cera que arde porque aquí no hay más cera que la que arde pues Jesús le dijo ni aquí ni allí el culto que el padre desea es en espíritu y verdad de aquí por ejemplo los protestantes sacan para decir que no hace falta hacer ritos que no hace falta muchas veces ni decir demasiadas palabras que sí también lo dijo Jesús no habléis atropelladamente pero habrá que hablar de alguna manera o sea que los protestantes a partir de esas palabras de Jesús desautorizan todo el culto ritual que se realiza que se ha realizado siempre en la iglesia católica porque dicen eso es puro ritualismo eso es puro materialismo Jesús habló de un culto espiritual el culto que el padre desea es espiritual sí pero no del todo Jesús dijo en espíritu y verdad y cuál es la verdad pues nos la dice el evangelio de san juan al principio bueno Jesús mismo lo dice más adelante yo soy el camino la verdad y la vida y el evangelio de san juan al principio nos presenta una figura de la verdad que es la luz la luz es Jesús que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero como viene Jesús a los suyos encarnándose por tanto la verdad es el sacramento es la verdad de la carne el verbo se hizo carne esa es la verdad por tanto no se trata de un espíritu difuso un espíritu que se queda por ahí en ningún sitio no se trata de algo que se hace visible lo espiritual entra en lo material lo espiritual absorbe asimila lo material para constituir el sacramento y de esa manera en esa unión que se produjo por primera vez en la encarnación y que se prolonga en los demás sacramentos en esa unión se contiene la salvación por tanto los protestantes no tienen razón ninguna si hay que darle culto a Dios en espíritu pero espíritu y verdad y no hay verdad sin la encarnación y la encarnación es la carne de Cristo hace falta un elemento carnal un elemento material que claro está es asumido por el espíritu como medio de actuación pero si no hay encarnación no hay nada esto es pues una de las de las tantas herejías que hubo en los primeros siglos sobre Jesús antes he hablado del arrianismo el arrianismo negaba que Jesús fuera Dios pues otra otra herejía es la del monofisismo que decía que sí que Jesús era Dios reconocía la divinidad de Jesús pero decía que esa divinidad había absorbido y anulado la humanidad de manera que la humanidad de Jesús quedaba como difusa diluida diluida vamos que desaparecía ante la divinidad la humanidad de Jesús desaparecía claro eso es una herejía porque si la humanidad desaparece no hay verdadera encarnación la encarnación necesita una humanidad real por tanto el culto en espíritu y verdad se da en espíritu pero cuando ese espíritu se encarna y donde llega hasta nosotros la acción del espíritu encarnado que el espíritu es Jesús como dice como dice San Pablo donde llega hasta nosotros esa divinidad encarnada que primero aconteció en Jesús y ahora se prolonga en los sacramentos eso lo primero quizás me he extendido un poco en esta consideración sacramental pero creo que es fundamental para entender la eucaristía creo que es fundamental porque si no se entiende lo que es un sacramento difícilmente se puede entender lo que es la eucaristía y claro a partir de ahora pues ya podemos ver que podemos ver y entender que nos seguimos encontrando con Jesús vamos pero de una manera todavía mejor que la que tenían sus contemporáneos por eso Jesús les dijo os conviene que yo me vaya claro porque si no se hubiera ido habría seguido sin ser reconocido como Dios os conviene que yo me vaya cuando yo me vaya os enviaré al espíritu y el espíritu es el que actuando en los sacramentos prolonga la presencia de Jesús tenemos un trato mucho más pleno con Jesús que el que tuvieron los apóstoles antes de la ascensión mucho más pleno porque lo tenemos actuando en plenitud ahora es cuando podemos reconocerlo plenamente como Dios cuando sabemos que es Dios junto con el Padre y de esa manera reconociéndolo mediante la fe abrimos el corazón para recibir la salvación que es la divinidad esa salvación llega hasta nosotros en todos los sacramentos por supuesto pero de manera especialísima en el sacramento de la Eucaristía porque los demás sacramentos los otros seis sacramentos realizan la actuación de Cristo son obras de Dios obras de Dios encarnado obras de Cristo con su divinidad y su humanidad los dos elementos por eso en los sacramentos sigue habiendo dos elementos son actuaciones salvíficas de Cristo pero en la Eucaristía se da la actuación y se da la presencia no solo la presencia en el momento en que actúa sino la presencia constante y plena sustancial es lo que la Iglesia denomina como sustancial la presencia sustancial de Cristo en el bautismo el que verdaderamente bautiza no es el sacerdote bueno bautiza al sacerdote visiblemente pero el sacerdote por sí mismo no tiene poder para hacer nada más que lo que se ve pero es que nosotros en el sacramento del bautismo no solo aceptamos lo que se ve sabemos que lo principal no se ve lo que se ve es el chorro de agua que cae pero si eso fuera únicamente pues lo que le decía Nahamán el sirio general del ejército a Eliseo cuando le mandó orden de que se bañara siete veces en el río Jordán dijo pues no tengo yo mejores ríos en mi patria que este riachuelo que es el Jordán porque no me he dado bañándome allí tantas veces que lo he hecho y ahora me tengo que bañar en esto venga hombre y que se vaya a freír a freír espárragos y sus criados le dijeron padre si te hubiera dicho Eliseo una cosa difícil la habrías hecho claro si yo vamos con tal de quedar limpio de la lepra hago lo que me pidan y una cosa tan fácil que te ha dicho no la vas a hacer y entonces se bañó dijo bueno pues por probar que no quede que no quede probó y seguro y de esa manera se puede comprender nos dice la escritura que lo que cura no es el agua en sí porque mejor era la de los ríos de Siria que la del Jordán lo que cura es el poder de Dios que en ese caso estaba en el agua del Jordán como ahora está en el agua del bautismo no por el sacerdote en sí mismo sino porque el mismo sacerdote actúa en persona de Cristo el que verdaderamente bautiza espiritualmente invisiblemente es Cristo que está presente en el sacerdote porque también el sacerdote tiene un sacramento el sacramento del orden sacerdotal por lo tanto los seis sacramentos los otros seis sacramentos son actuaciones reales de Cristo Cristo actúa realmente por eso comunican la salvación que es la vida divina sino no podrían comunicarla pero es que en la Eucaristía Cristo está presente sustancialmente no sólo actúa sino que se hace presente para que tratemos con él claro en el bautismo yo no puedo adorar a Cristo porque Cristo está presente en ese momento pero yo no me puedo arrodillar en el momento del sacramento porque es una cosa instantánea es instantánea lo que dicen también en algunas iglesias protestantes que la Eucaristía solamente se produce el sacramento en ese momento luego una vez que se ha terminado la celebración eso es pan igual que cualquier pues no a la Eucaristía la adoramos porque ahí está real y sustancialmente presente Cristo por eso ese es el gran sacramento el sacramento adorable el sacramento que adoramos porque ahí está presente Cristo claro es que si bien lo pensamos nosotros que estamos tan acostumbrados le dijimos en la primera comunión a que nos digan que es el cuerpo de Cristo que es la sangre de Cristo que ahí está Jesús que por una parte bien porque lo vemos en fin normal y lo podemos adorar y lo tratamos con cierta normalidad pero la desventaja es que hemos perdido bastante el sentido del asombro y de la sobrenaturalidad si realmente nos diéramos cuenta de lo que significa la Eucaristía por eso San Alfonso María de Ligorio y muchos santos han dicho que con una sola comunión que hiciéramos perfecta alcanzaríamos la cumbre de la santidad la cumbre de la santidad con una sola Eucaristía si de verdad cayéramos en la cuenta de lo que es la Eucaristía que está Cristo pero está vamos a ver si como estuvo entonces pero es que entonces no se manifestaba como Dios ahora sí sabemos que es Dios sabemos quien es no es solo un profeta no es Elías que haya bajado como decían los apóstoles pues unos dicen que eres un profeta que eres Elías que eres Jeremías no aquí hay uno que es más que Jonás uno que es más que Salomón es Dios mismo hecho hombre por nosotros Dios mismo encarnado que prolonga la encarnación a través de los sacramentos y en especial a través de la Eucaristía por eso es lo más grande que tenemos los cristianos no hay nada comparable la Eucaristía ya no sé si el año pasado o el anterior pues traté este tema la Eucaristía es el cielo ni más ni menos es el cielo es el cielo por eso decía el cura de Ars que bueno lo decía en referencia a la oración pero claro la oración más plena es la que hacemos ante la Eucaristía que ahí se disuelven las penas como la nieve ante el sol si de verdad creyéramos si de verdad ya dijo Jesús si tuvierais fe como un granito de mostaza le diríais a esa morera y en este caso la morera es nuestra alma arrancate de raíz y plántate en el mar en el mar de la gracia de Dios en el mar de la divinidad y os obedecería porque eso es lo que ocurre en la Eucaristía ya os dais cuenta a veces entendemos de manera material las palabras bíblicas y no se tienen que entender en sentido espiritual en sentido espiritual Jesús nos está diciendo que si tuvieramos fe de verdad nos dejaríamos transformar nos dejaríamos divinizar recibiríamos plenamente la divinidad que él nos ofrece y en la que consiste la salvación pues eso es lo más grande que podemos hacer acercarnos a este sacramento en el que está todo en el que está Cristo mismo y de la misma manera no más plenamente porque aquí ya sabemos que es Dios y que actúa no con signos porque claro eso lo que he dicho antes de los ciegos de los lisiados de los tuyidos aquí es donde verdaderamente Cristo atiende cura y salva a todos sin distinción porque aquello era un signo y un anuncio de esto por eso aquí lo tenemos todo aquí donde Cristo actúa en nosotros donde Cristo nos comunica la salvación cumple en nosotros plenamente la salvación con una condición eso sí la fe la fe es la condición y yo aquí podría estar explicando ya creo que me he extendido demasiado y se ha hecho un poco tarde podría estar explicando horas y horas esto como dijo santo Tomás de Aquino en en un éxtasis místico en una revelación que tuvo unos meses antes de morir pues todo esto es paja porque santo Tomás de Aquino el santo más sabio y el sabio más santo que ha tenido la iglesia sus obras pues en fin para qué hablar de las mismas pues bueno su secretario estaba encantadísimo con lo que aprendía y todo y resulta que su gran obra a suma teológica estaba a punto de terminar se le quedaba un poquito y justo entonces pues el día 6 de no ahí fue cuando murió el día 6 de diciembre creo fue si no yo es que para fechas y demás y números soy mi mano pero si no me equivoco o el 7 falleció en fin más o menos por ahí en diciembre a primeros de diciembre tuvo ese rapto místico ese éxtasis y a partir de entonces no pudo escribir nada y cuando el secretario lo importunaba un maestro escribe termina la obra si solo queda muy poquito él al final le tuvo que decir no puedo pero por qué porque no puedes porque no puedes porque después de lo que he visto todo lo que he escrito me parece paja ya ves tú y lo que ha escrito santo Tomás de aquí no para que si la doctrina de la iglesia en gran parte está ahí explicada pues todo eso es paja al lado de la realidad misma porque eso fue lo que santo Tomás vio santo Tomás vio la realidad vamos el gran teólogo de la eucaristía la fiesta del corpus prácticamente la hizo él la liturgia del corpus es obra suya y los grandes signos eucarísticos son suyos bueno pues que belleza que maravilla pues toda esa maravilla y toda esa belleza palidecen ante la realidad que él vio en ese éxtasis místico que tuvo y a partir de ahí no pudo escribir nada entonces yo que no soy santo Tomás de aquí ni muchísimo menos pues os digo que todo lo que yo pueda decir es paja y es humo y es arena al lado del oro puro del diamante de la maravilla que es la presencia misma de Cristo en la eucaristía por eso mis palabras son instrumentales quieren ser una explicación para que entendáis un poquito mejor para que vuestra fe en fin se encienda un poquito más y al mismo tiempo quieren ser una invitación y una animación para el culto eucarístico porque es lo más grande que en esta vida podemos hacer no hay nada comparable no hay nada no hay nada comparable al culto eucarístico porque lo que hagamos en esta vida en esta vida se queda mientras que el culto eucarístico es ya estar en el cielo en el cielo no haremos otra cosa durante toda la eternidad que lo que aquí estamos haciendo en cada vigilia en cada eucaristía el culto eucarístico el culto eucarístico es descorrer los ojos de la fe descorrer los velos para encontrarnos directamente con Jesús al que todavía está velado por eso la fe al mismo tiempo es oscura y luminosa es luminosa porque nos dice que Jesús es Dios y que Jesús está ahí pero es oscura porque claro no podemos verlo los ojos humanos no pueden captar eso no es porque Dios haya querido tapar no es un capricho de Dios es una imposibilidad nuestra nosotros no podemos y como no podemos pues la fe al mismo tiempo que nos ilumina pues nos oscurece nos tapa porque no podemos más nosotros no podemos más pero aunque no podamos más creyendo estamos poniendo la condición que Dios nos pide para que eso que ahora adoramos todavía de modo velado un día lo podamos disfrutar radiantemente lo podamos disfrutar como dice San Juan en el Apocalipsis viendo a Dios cara a cara bueno pues yo creo que tendría que cortar tendría que haber cortado antes la cena muy bien chau chau